Bueno, como siempre la experiencia de Legare es muy enriquecedora porque uno se encuentra con socios de todo el país que vienen a compartir afecto y conocimiento y a recargar las pilas para encarar la nueva campaña que con todo este contento que tenemos no es fácil llevar adelante sin todo esto y sobre lo que estuve hablando, sobre la intensificación de las rotaciones y cómo con ellas, con esa intensificación podemos hacer más rentable el negocio y más sustentable y más ecológico, digamos, el tema digamos, mi charla se trató de cómo poder seguir estando en el negocio respetándose en el negocio y cómo poder hacer para renovar la licencia social para producir alimentos, fibras y energía con la implementación de los cultivos de servicio de gramíneas, leguminosas y crucíferas con la mezcla de los tres y bueno, ir implementándolo como dijo Moncho lo antes posible teniendo paciencia los resultados no se ven en el primer año y tal vez tampoco el segundo se van viendo a través del tiempo entonces hay que ser constantes hay que cultivar la paciencia además de los cultivos y los resultados poco a poco van a se van a ir viendo y y y